La selección mexicana de fútbol ha comenzado con los preparativos finales para acudir a la justa mundialista de Qatar 2022. Como cada cuatro años, uno de los aspectos más relevantes en el camino a la Copa del Mundo es la presentación de los uniformes que lucirán, al menos, en la fase de grupos. No obstante, para el presente ciclo, la línea de ropa incluyó unos tenis de edición especial diseñados por el patrocinador. En el sitio web de Adidas, la marca deportiva que ha vestido al combinado tricolor desde el año 2007, fueron publicadas las fotografías y el precio del calzado diseñado con motivo de la celebración de la justa mundialista número 22 en la historia. Se trata de una edición especial de la línea Samba Team, y de acuerdo con la información oficial, cada par tiene un costo de 2.099 pesos. La confección de los nuevos zapatos guarda la distribución, diseño y base piel sintética característica de la línea, aunque con una ligera variación en los colores y el estampado. En ese sentido, el color predominante será el blanco, aunque la tonalidad se tornará más opaca en el corte de gamuza situado en la parte frontal de la prenda. Las tres líneas laterales características de la marca alemana estarán teñidas con el color verde bandera, al igual que el corte ubicado en la parte superior del talón. La suela de goma y su diseño seguirá siendo la típica de color amarillo empleada para los tenis de tonalidades claras. Por otro lado, el detalle más característico se encontrará en la lengüeta, pues lucirá el nuevo escudo de la selección mexicana de fútbol. De acuerdo con la información publicada en el sitio web oficial de la marca, las tallas disponibles para la edición especial de las prendas van desde el número 5.5 hasta el 10, de acuerdo con la medida empleada en las tiendas de la República Mexicana. No obstante, las personas interesadas en adquirir las prendas en tallas fuera del rango indicado tendrán la posibilidad de ser notificadas por medio del correo electrónico en caso de disponibilidad. Los tenis adidas de la selección mexicana pueden ser adquiridos a través de la aplicación oficial, así como el sitio web de la marca. En tanto, aunque no se ha notificado su existencia, y gracias a que se trata de una edición especial, es posible que también estén disponibles en tiendas seleccionadas. Las dos prendas más conocidas de la serie textil que los jugadores de Gerardo Martino lucirán en el país asiático son las playeras de juego. La de local mantuvo el típico color verde, aunque con franjas de color rojo en las mangas y el logotipo de la marca en color blanco situado en el lado derecho del pecho. Por otro lado, la alternativa contempló un peculiar diseño de trazos prehispánicos en guinda sobre la tela blanca. Ambas lucen el nuevo escudo y tienen un costo de 1.799 pesos. Los arqueros también tendrán la oportunidad de lucir un par de diseños. El primero de ellos es más sobrio, sobre la base de color negro, y con discretos rombos brillantes. Tanto el escudo como el resto de los detalles fueron confeccionados en color blanco. El segundo es un homenaje a los diseños popularizados por Jorge Campos, pues tiene rayos diagonales en colores amarillo, verde y rosa por toda la prenda. El costo también es de 1.799 pesos. A la línea también se agregó una sudadera, un rompevientos y una chamarra. Aunque todos tienen el rasgo común de estar diseñados en color verde, la última prenda tiene la peculiaridad de ser de doble vista y con un diseño interior alusivo al jersey de visitante, aunque en tonalidad verde bandera. En estos casos el precio va de los 1.799 a los 2.500 pesos.